¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en el tercer capítulo de Subnáutica Billow's Earl ¿Alguien en esta isla? ¡Sí! Y lo peor, que puede que sea mala No digo mucho más, gente Espero que disfrutéis muchísimo de este tercer capítulo Y ahora sí que sí, un placer, un vuelo de 13 Nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! ¿Qué? ¿O quién? A ver ¿Está por en Eva el juego? ¿Qué digo Morse? Bueno, yo lo pongo para los que sepan inglés, la verdad Bueno, que hablarán con Altera Y que ya irán viendo qué está pasando Es así lo que puedo introducir más o menos en definitiva Veo un poquito de agua y tengo una sed del carajo Plano, tenemos aquí muchísimos planos para hacer Sobre todo son, los interesantes son Estos, estos, estos Este, este, este es el bueno, gente La pared grande, este La pared grande, perdón Eso se hace con licote de plaza cero Ni putera que es eso, la verdad Vale, vamos a ver si se puede fabricar por aquí esto Ah, claro, me habrán dado esto aquí Claro, 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 claro Manda más cositas, ¿verdad? Scáner, herramientas Marcador de ruta Nadadera Puesto de luz, venga Ah, mira, para hacernos el traje térmico Pelaje de acechante de las nieves ¿Cómo? No sé ni putera que esto No, pensaba yo que me iban a dar eso Pero no, no, manda una mierda Ah, se hace Bueno, el litio, no sé cómo Ay, lingote, titanio, tampoco sé cómo se hace Ah, con titanio por 5, bueno Fluido, saco de gel No he visto ni uno todavía Vale, como veis se nos han ampliado más cositas Por el hecho de que tenemos más cosas para aprender Vale, pues al principio podríamos crear esto Pero no podemos hacerlo Porque no tenemos el constructor de hábitats ¿No? Hábitats Esto está completamente lleno Esto lo podría tener que tomar por culo También te digo Vamos a poner toda la plata aquí Voy a llevar este ¿Esto está cocinado? Miró en un ártico Ah, no, está cocinado Por eso está así, vale Eh, titanio, titanio Titanio para mí Buah, necesitaría sí o sí ya eso, eh, gente Llevo este Cobre todo fuera Plomo Depósito de sal No puedo ¿Esto qué es? Ah, los póster Buah, es simple decir esto Guardo las baterías, cierto Es que... Buah, es verdad, tío A las bengalas he tirado a tomar por culo, eh ¿Qué he guardado? No sé qué he guardado A las bengalas he tirado a tomar por culo Vaya de fibra Los pósteres voy a guardarlo Los pósteres De Harry Potter Vale, pues entonces Está 100% eso para aquí cerca Lo del hábitat Es que quería ir a eso, gente Quería ir a... Ese, en Muelle de Estación Delta, ¿vale? Pero claro, que voy con el full inventario, tío Vale, esto... Vale, esto estamos viendo que no se aparece Porque me habéis dicho antes que sí que desaparecía Pero de momento no Y ha tardado un buen ratazo Y si se tardó un buen ratazo Vamos a hacer una cosita Ah, no puedo quedar la baja nave No, la baja nave no puede ser Aquí Aquí para la izquierda En el de plata, vale Cuarzo, fuera Venga, la fuera Todo esto aquí Ah, bueno, si lo tiré a la leche es más rápido Vale, yo estoy haciendo un moncolo, tío Pósteres fueras Pastillas de purificación de esto Voy a tirar también fuera Termo Vale, y esto Me lo cojo A tomar por culo Vale, todo esto aquí Toda la mierda Madre mía Si es que es llegar al ser humano Algún tipo de lo que sea Y ya empieza a contaminar Vale En vez de día Eh, yo creo que entre que llegamos y tal Se agrada de día, ¿no? Eso creo Bueno, a ver, son 500 metros No hay 8 horas de camino, ¿sabes? Era de minuto, vaya Alias, un minuto de juego Oye, si voy a ir mirando así y tal Por si vemos eso que hemos dicho El tema del constructor de hábitats Hábitats Para, 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 y tal De todas maneras vamos a ir hacia allí Porque si en este hemos encontrado muchísimas cosas para investigar Sería bastante normal O sería bastante Sí, bastante No sé cómo decir, la verdad Bastante lógico, ¿vale? Que el constructor de hábitats puede estar aquí ¿Sabes? Que aquí nos pongan como para que podamos construir muchas cosas y tal Pero al momento no podamos Y tengamos que ir a este para así poder investigar ese constructor de hábitats Vamos a ir hacia arriba Que me estoy aguando Es una base bastante grande Eh, aquí hay algo ¡Hala verga, tú! ¿Esto? Aquí hay enemigos, ¿eh? O sea, me refiero Aquí hay bichos hostiles, ¿eh? Aguja hidrotérmica A mí esto me sonaba del primero Sí, sí, sí 100% aquí hay algo feo, ¿eh? 100% la cofeo de aquí Pero nada más que no comente Pero estoy cagado, la verdad Cagado, no, perdón Estoy meditando, ¿vale? Vale Esta es bastante tocha Se ve muy tocha, ¿eh? Pede abandonada Carga perdida Muelle de Citrax El Citrax es la nave que tenemos, tú La nave que tenemos acuática ¿Esto para qué era? Me ha puesto aquí algo Ah, la papelera Es verdad, podemos ver Utilizar la linterna, muy cierto O desinfectada Qué guapo esto Te voy a decir una cosa Esto me dice que es de un juego de medias Y me lo creo, ¿eh? Hostia, mira cómo alumbra, tú Vale, creo que podemos subir hasta arriba Podemos coger la baliza Vale Eh, nos escapo esto, gente No me he enterado Estaba flipando aquí un poquito Ah, mira, tú Los de calor Lidio térmico ¿Qué ha dicho? No me he enterado, tú Una mujer desconocida Una voz desconocida Esto por suerte me calienta, ¿vale? Vamos a coger mientras esto Y luego si me sobra espacio Lo ha hecho Ahí está el constructor, ¿verdad? Sí, no, me imaginaba, ¿eh? Mira, la linterna, tío La linterna alumbra un montón, ¿eh? Te lo digo Vamos a probar bien todo esto ¿Esto qué es eso? Uh, azufre Bonito Eh, más azufre Me lo llevo Todo lo que sea Sin material raro Que no sea titanio ETC Me lo llevo, ¿eh? La plantita qué bonita, tú Qué guay, ¿eh? Vamos Intuyo que eso lo tocas y te quemas Vaya ¿Verdad? Pues que con tanta nieve, tío Sí, lo suyo es venir de día, ¿eh? Definitivamente Bueno, igual de día hay una peaza de ventija Que no te puedes ni mover, también te digo ¿Esto qué es? Vale El cuarthus O el titanio, realmente Oye, tengo que ir para la Nuez de maleza Arbús terradura Vale, es que podemos tener hasta nuestros pepeos huertos, gente ¿Dónde va esto? Vale Tiene un semenado con la nieve, te digo Tenemos que ir hacia arriba, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir investigando todo esto Vale, ya empieza a salir el sol Tengo Como haya una ventisca no vamos a ver nada, ¿eh? Ah, me ha dicho que estoy en su zona Y que salga de aquí, ¿no? Vale, entiendo Pues dile que no, ¿vale? Que me va a comer los huevos Vale, para aquí no puedo ir porque me estoy cayendo, ¿vale? Vale, para aquí tampoco puedo saltar Vale, no puedo saltar Vale, está hecho de día, bien, perfecto Podemos ver mucho mejor En principio no hay ventisca de momento Vamos a dar la vuelta entera Okidoki Calentame, gracias Encima eso calenta súper rápido, ¿eh? Te lo digo Si me quito las... Ah, se ha quitado las aletas, ¿verdad? Sí Épale ¿Qué es esto? Frasmento de detector de minerales Bonito Qué guapo Esto no se ve yo que había, tú, aquí Hola, hola, ¿esto? Hola, burro No se te pinta de quemar, ¿eh? Azufre cristalino a tope Más azufre Eh, PDA Petición especial de Emanuel Emanuel me dio este escáner pirateado Y me dijo que necesitaba más alcachofas de ducha Y que este aparato me conduciría Hacia los minerales necesarios ¿Qué demonios? También me dijo que no se le enseñara a nadie Hay que leer el cripto a Emanuel No sé qué hizo con este escáner Pero es una maravilla A la hora de buscar minerales específicos Esto es una pasada, la verdad Podemos ir a por lo que nos dé A por lo que nos dé la gana Ah, mira, que puedo coger más ¿Puedo comerlos? Ah, sí, ¿qué puedo comer? Guau Es que esto se puede... Pero esto no se puede No tenemos la semilla, ¿no? No, entiendo que no No Al momento me llevo dos Luego ya iremos viendo ¿Qué te pareció el juego, Melo? Para echarle muchas horas, la verdad Hostias, qué susto Me ha pegado, tú Stop ahí, Altera Estás de la razón No estoy con Altera Entonces tu posición es doble preparación ¿Qué significa? Si te estás diciendo la verdad Estás de tu mente Si te estás mentira Estás de tu mente Si te estás mentira Espera ¿Quién eres? Y se va Qué susto me ha dado, tío Se me ha ganado tu estirpe Y digo, este, ¿por qué se me ha quedado pillado, tío? Digo, una cinemática Joder, muchas gracias ¿Ves, tío? Por eso me ha hecho el prime Sí, hay gente, tío Hay gente No sé por qué hay gente en este planeta Vale, voy a esperar para leer mi ente Vale, ya está Qué susto me ha dado Vale, mira Hoy, mira Aquí está la sala de multiusos Esta es Estación Delta Vale, aquí podemos investigar más cositas O eso creo Eh Un copanel de miel Qué susto me ha dado, tío Tío, es que Te las enojadas Hola, verga Esto es bonito Sala Scanner Let's go Let's go Ya podemos hacer la sala Scanner Qué bonito O sea, ahora solo nos falta Vale, la hojita de temperatura Vale, podremos entrar en esta Tiene toda la pinta Sí, perfecto Vos meto en tu casa, señora Y mira, la sala de Manuel Disjarding en Manuel Qué susto me ha dado, eh Qué tontería Sala multiusos Let's go Pues ya la tenemos en principio Si era lo de antes O no Sí Sí, pues en nuevo plano Ya la tenemos antes, ¿no? Qué susto me ha dado Toma Tómale Toma Ahí va Lleva esa vaina, perro Unas cuantas novedades Vale, nuevos Buenos días, grupos Carcha A ver, se lo voy a decir Lo más interesante, ¿vale? En plan, lo que tenga que ver así Más con nuestro progreso Una pequeña apuesta al día Para informaros sobre algunos logros importantes Y cambios prioritarios Que necesitamos que apoyéis El proyecto de Penguinitos Espías fue un rotundo éxito Efectitemos junto a Samantha Que será reasignada al puesto cero Ayudándonos a soñar con futuras iniciativas También hay que felicitar a Daniel Valenti Y a su equipo en el laboratorio Omega El cierre del centro de rebótica Fi Significa que podrá redigirse Una gran cantidad de fondos Su investigación sobre la bacteria cara Que tiene importancia Perdón, importantes Aplicaciones positivas Para la ciencia Blablabla Está haciendo mucho trabajo Muy bien Blablabla Vale, si es así Blablabla Para acá extra Venga, sí Un macetito Tío, qué susto me he dado, ¿eh? Ah, pero aquí he identificado Oh, qué bueno Me podría poner yo Ah, no Pensé que me podría poner yo En plan Mi plaquita ¡Uy, observatorio! Let's go! Nah, re bárbaro Solo nos falta el constructor Que tiene que estar aquí 100%, ¿vale? Pero 100% Y me está diciendo por aquí más o menos Dónde está y tal Así, perfecto Dice, caramelo El constructor se encuentra Estando desde la cápsula Entre el S y el S A unos 300 metros de distancia Y unos 125 de profundidad Vale, vale, vale Vale, vale Ya, vale, ya Entiendo que están en su casa De hecho, estará en la base De los compañeros Ahí está Porte de motivación Pero Tendremos que seguirla luego Eh, ¿me deja hacer algo por aquí? Ah, sí Me estoy acá, esto Vale Eso, recuérdamelo ahora ¿Vale? O sea, desde la nave Entre el S y el S A unos 300 metros Y 125 de profundidad Vale S, S 300 metros 125 de profundidad Eh, paneles, paneles Oh, el panel es clave Ah, ¿no me dejas ganar el panel? No, tío Es que si no, eso no tenemos energía, gente Ah, mira Fomento del conductor ¿Qué va, eh? Es esto A ver Plano sintetizado A ver, pero ya puedo hacerlo Ah, mira Ya me lo he dejado Panel solar Ahora sí que sí Ah, mira El bioreactor Me está dando un montón de cosas Ahora, tú Cargador de baterías Wow, me ha dado todo ya, tú Mira, ya me lo ha dado, gente Sí, ya lo tengo Ya está, ya lo tengo Temperatura Eh, cierto No pasa nada Transmisor de energía Vale, me ha dado todo Vale, ya lo tengo al principio Espérate Pues han caído entonces Porque Tuyo que tú habrías jugado Cuando En nerd le haces Y como ya ha salido De cara al público Oficialmente Pues Fragmento tocadisco Let's go Ya puedes hacerlo Vale, vale Me olvido lo que te dije Ya no Pero te digo No te vas equivocado Vale Me estáis diciendo Que han cambiado Ciertas cositas Y es normal Vale Altavoz de tocadiscos Que guay, tío Bueno, podemos hacer ya cositas A ver si me dice algo más Vale, silla de oficina Let's go Me ha dado todo lo que tenía aquí Eh Entonces Dice Por última vez No te estoy engañando Entonces ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué está ocurriendo? En mi opinión Z ha estado parpadeando mucho Diré que es una pista Ahí lleva razón Es por la alergia Alergia Oh Hay algo que esté floreciendo En este panambo congelado Los líos térmicos Y como con Fubabuleis Ah, bueno Intrusa, intrusa Dani Vale, creo que voy a pasar Habéis montado algún tipo De conspiración científica Bla, bla, bla Vale Empiezo a desear Que alguno estuviese haciendo trampas Uh Vale, bien Vale, paranoicos Eh, cógelo Gracias Te digo que No digo que estuvierais equivocados De eso no lo estabais Pero el juego ha cambiado El juego ha cambiado Con respecto a Nerly Ace Según parece Me parece guay Para que no sea Claro, porque la gente Entonces que ha jugado a Nerly Ace Pues tiene toda la ventaja O Bueno, no es que tenga toda la ventaja Sino que así tiene cosas nuevas Que ver, ¿sabes? Oh Queda afeitado Oh, queda afeitado De Fred Qué bonito Oh Modificación dañada Oh, bueno Da igual Esto es para modificar la base Creo, ¿eh? No veo el pedazo de póster Me lo llevo Cama de Jeremia Jeremia Vamos a Este viene nuestra basecita, gente Nuestra basecita Vale Vale Pues Placa de identificación Vamos a darle todo Y de Fred Vamos a ir directos para nuestra base, ¿eh, gente? Eh Oh Mapa de instalaciones de Alterra Buah, pues teniendo esto Ya te digo Fíjate Vale, pues ya tenemos todo aquí Toda la información Vale Estación Delta Cuartel General Comunicaciones Laboratorio Omega Investigación biológica Clasificado Escapación de minerales Vale Creo que hemos estado en estas tres Me parece, ¿eh? Sí, porque esta es la isla En la que estamos ahora Nosotros estamos Creo que por aquí, gente Diría que estamos justo por aquí Más o menos, ¿eh? Mira aquí Mira esto amarillo Que hay una base Aquí hemos estado antes Investigando cositas Aquí podríamos ir Bueno, un poquito a poco Vale, hay mucho que hacer todavía Uy, madre mía Qué bonito Qué guay, ¿sabes? En plan que sin que sean En plan En fin, es un mundo abierto Porque realmente es un mundo abierto Pero ¿Por aquí hemos llegado? No Hemos ido por abajo Es un mundo abierto Pero que Vas descubriendo tú todo, ¿sabes? Este pedazo de cacharro, tío Un susto se va ¿Cómo voy a entrar aquí, tío? Buscando la entrada real Pero no hay entrada real ¿No? Entiendo Ah, joder Sí, justo de frente Parece que soy imbécil Ah, no ¿Dónde he venido yo? Por allí De pesca ¡Ey! ¿Esa señora quién es? Voy a poner mal a la planta Espérate De pesca Se llamaba eso Esta señora es la de antes Jeremia Entrada de la torre de comunicaciones Vale, esta vez los pájaros se han superado No sé qué han estado comiendo Pero se vuelve corrosivo Cuando sale por la puerta trasera Voy a tener que reemplazar los cables Ando algo corto Ah, pues un hombre Entonces no Nada, lo leí un poquito por encima Nada, pensaba que era el hombre Perdón, la mujer esa de antes ¿Esto qué es? Satellite de vigilancia activo Ah, que lo puedo quitar Y fue un hombre de estado de vigilancia Scanner de la región del sector 0 Dos formas de vida detectadas Es decir, yo y la mujer O la mujer y yo, perdón Estructuras y actividades Revehicular no autorizadas Detectado El vehículo de la mujer Recomendación Observar y prepararse Para una posible intervención ¿Podemos subir? Podemos Vamos a ver si hay algo más No hay nada más Bonito, ¿eh? Sí, a ver, sí Obviamente tiene límites Sí, eso sí Tiene ciertos límites A nivel de exterior Como hemos visto, vaya O sea, es un mundo abierto Pero obviamente ahí No es un mundo infinito, vaya Puerto de módulo de control Manual de pruebas No pasa nada, ¿verdad? Vale, pues no hay mucha cosa La verdad, entonces yo Subir y bajar, ¿sabes? Uy, a tope Parkour Vale, pues podemos tirarnos ya al agua Si queréis desde aquí, ¿eh? Bueno Teniendo en cuenta que está como a 100 metros Vamos a meter un poquito de calor Al caloret Y podemos ir bajando ya Ay, mira cómo se calienta Cómo se calienta la manica Uf Bonitico ¿En qué sitio de la PDA está el mapa? Eh, eso no lo sé, la verdad Me voy a atacar, tú Eso no lo sé Está un poco alto Ay, pese a caer un ciervo de muerto, tío No te mates, por favor No te mates Bueno, parece que se hace mucho daño Pero realmente no se hace una mierda, ¿eh? Ahí sí, pero tampoco se hace tanto Vale, pues Para allá que vamos Nuestra base es 500 metros Eh, vale Qué guapa estas caleritas No podía hacerlas Ah, claro Bueno, verdad Sí que puedo hacer Sí que puedo hacer una base en tierra, ¿verdad? A ver, yo las he visto fuera del agua Haciendo un poco ahí unos bugazos Guau, vaya Que vamos a ir rapidito, ¿eh? Es que no me gusta nada esta zona, la verdad Oh, mira Un nuevo monstruo, eh, gente Que viene Mira cómo va, mira cómo va Vale, pasamos, ¿eh? Eso es lo que hemos escuchado antes Vale, vamos a pasar del olímpicamente Que ese sí que tiene pinta de ser agresivo Agresivo de cojones, me te digo Humedad hacia delante Este no nos ha visto Nosotros a él tampoco ¿Esto qué es? Ah, esto es lo que explota, ¿no? Me la dejo, me la dejo Vale, ese también es agresivo Vale, esto ya no es zona pacífica, ¿eh, gente? Qué bonitico Qué cosas más raras ocurren en este planeta De verdad Qué plantas más raras, ¿eh? Si puedo coger algo aquí Hay algo, hay algo aquí, hay algo aquí Hostias, hostias, hostias ¿Dónde me he metido, tú? ¡Corre! ¿Cómo ha atacado? Vamos a tocar algo gordo, ¿eh? Algo ingordo Oxígeno a tope, tú, no te quejes Vale Tío, pues realmente antes hemos estado a 400 metros Pero hemos estado a 400 metros del lado pacífico Ya, tal cual, ¿eh? Voy a coger esto, que esto siempre hace falta ¿Algo más para aquí? No, ¿verdad? No, solo eran dos Este, perfecto Vale, esto hay que cogerlo porque no hay mucho, la verdad Vale, gente Estamos en base Let's go Tenemos espacio Dos espacios Mira, esto todavía sigue aquí Nah, no desaparecen las cosas Perfecto ¿No puedes hacer bases en tierra? Una pena Entrada del diario desbloqueado Más en común Recife personal Vale, perfecto Tendría que haber sabido que Altera encontraría el modo de cortarle las alas a Sam ¿Cómo sabía que lo harían conmigo después de comprar Xenoworks? Intenté avisarla, pero era tan cabezota como yo Desde pequeña nunca quise ser como ella Quería ser más peleona Rápida No quería seguir las reglas Aunque no es que se intolerase mucho más que yo la afombra roja cooperativa de Altera Ella solo quería cambiarlos desde dentro Supongo que al final los dos Perdón, las dos queríamos lo mismo Pues que construyamos cositas, dice Dame el constructor, amigo Este es el constructor Vale, el constructor Esquite cableado Ordenador y batería Vale, batería tenemos Es este Un mineral de plata Vale, vamos a coger el mineral de plata Vale, mineral de plata Es el criterio cableado normal, ¿verdad? Es el rebeldía Vale, el criterio cableado normal, ¿vale? Let's go Y mineral No sé qué Chips, ¿no? Chips de ordenador Vale Ahora tenemos Muestra de placa de coral Esto no tenemos Pero se consigue bastante fácil O eso creo, ¿vale? Hola, hola, hola Ese sonido ¡Qué miedo, tío! A ver, ¿qué tenemos esto? Tú, la nuez debe de la maleza Plante de cinta Podemos guardarlo Ya está, no tenemos más espacio ¿Qué demonios suena, tío? Es aquí al lado, ¿eh? Ah, es la tormenta Ah, solo rayos, tú Vale, la placa de coral Intuyo Que es esto Esto de aquí diría que es Este A ver Esto, pero es Es de otro color O sea, sé que es eso, ¿eh? Enterna Tengo, tengo Interna No tengo Interna No pasa nada, bro ¿Será esto? ¿Esto de aquí? No tiene mucha pinta, ¿eh? También te digo Esto no lo hemos visto antes, ¿eh? Corral media luna Pues sí que le pinta, sí No, no puta caso No, esto ni polla Ni mena Vale, vale, vale Espera que coral Oh, y los suscriptores, perdón Tienen ventaja exclusiva todos los meses Como por ejemplo Como por ejemplo Que tengan Suerte para suscriptores, la verdad Pero bueno Muchísimas gracias a Mercuro Muchísimas gracias a ese pedazo de raíz ahí a tope Welcome, welcome Bienvenidos Estamos aquí en Subnautica Below Zero Acabamos de encontrar el tema del constructor El tema de muchísimas cosas para construir De eso ya podemos hacer la base Pero necesito hacer primero el constructor de hábitats ¿Cómo se hace? Bueno, sí es que sabemos Pero necesito encontrar ¿Es esto? ¿Es esto? La placa coral Pensaba Antiguamente esto no se cogía así Amigo Ahora se coge algo un poco diferente Necesitamos dos, creo, ¿eh? Para poder hacerla Vale, se encuentra al lado de estas paredes Un poquito, ¿no? Vale, tenemos que estar también aquí Espérate que vienen los bichos esos Estos feos Vale, tenemos dos Vamos a intentar coger todas las máximas que podamos Vale, en principio no hace por aquí cerca, ¿no? Si como estoy viendo O sea, justo por aquí No tengo más espacio Vale, no pasa nada Warning, warning No pasa nada con el warning Vale, pues fíjate Estaba aquel lado Me lo va mal Muchísimas gracias, tío Hace por esa raíz No sé que estabas jugando Pero espero que lo pasaréis bonito La verdad Vale, vamos a ir justo para acá Eh, me falta agua, ¿eh? Ahora beberé un poquitico agua Bebío, man, que rico Caramelo, que falso No puedes beber bajo el agua Cállate Sí que puedes No lo has visto No ves que sí que puedes Vale, ahora sí que podemos hacerlo Era este Vale, falta oro que tengo Y alambre de cobre Oro Oro parece, plátano es Que es un plátano Toda la vida, ¿no? Según dice Faltaba el alambre de cobre Que se hacía con dos de cobre Pues tiene lógica, ¿no? Entiendo Vale, vamos a quedar este Pillamos este Pillamos este Pillamos este A uno era suficiente Perfecto Vale, alambre de cobre Ya está, gente Tenemos el constructor de hábitat Qué bonito, ¿eh? Atentos Ah, pues no ¿Qué coño estaba haciendo, gente? Chip rotador A ver Ah, vale, sí, vale Que necesitaba tres Digo, me he perdido Digo, espérate ¿Qué pasa? Necesitaba estas tres cosas Para hacer el chips Vale, vale, vale Ok, amigo, ok, ok Ahora me falta la batería Que tengo aquí un porrón y media Gracias a que hemos ido a tomar por culo Lo tenemos Y... Aquí, aquí Esta Ahora sí que estoy Constructor de hábitats ¡Bienvenido! Ahí está Si hayan añadido Planos de refugio de emergencia Let's go Vale, pues eso Tenemos que hacer nuestra base Base, base Vale, pues empecemos con nuestra base Gente Esto que es la luna, ¿verdad? Ahí en todo lo alto Ya sola Pero mira qué bonita ¡Oh! Qué bonito Atentico, ¿eh? Dios Vale, vamos a hacernos nuestra base Por aquí cerca, pues Lobertad Bueno, a ver Podemos hacernos una mini base De momento O sea, en plan Una base cerquita Y luego ir ampliando ¿Sabes? En plan Como una base ¿Sabes? Provisional Y luego Nos vamos a tomar por saco Vale, voy a quitarme la linterna Imagínate Ah, bueno Tiene que ver todo Vale Vamos a poner este en el 5 Ahí está Incluso no Vamos a poner este en el 1 Cuchillo en el 2 El investigador este en el 3 3 Y ahí está en el 4 Perfecto Ahí estamos Sí, usamos Esa Mira, gente Oh, bonito Bonito el panel de construcción Vale Esto es la sala multiusos Digamos, la sede central Esto es Bueno, en verdad Esta es tocha Esta es muy grande, ¿eh? Mira Bueno, es que no voy a saber las remisiones reales Hasta que lo construya Vale, vamos a hacer primero este Que es con titanio Vamos a poner titanio Necesitaremos Unos cuantos más de titanio Vale Qué guay, gente O sea, tío Estoy muy contento, ¿eh? Sí, la dicen La noche se ve Preciosa en sus náuticas Se ve muy bonito todo En general Esto es cuarzo No quería cuarzo Aquí era el otro, ¿verdad? Otras vainas para aquí tiradas El termo Titanio A ver si ahora no va a haber titanio O sea, tío Plomo Vale, aquí está, aquí está Fuera esto Titanio Para mí Vale, luego vamos a hacer una Que siempre, que se Ya está lloviendo O nevando O que sea que sea esto Voy a hacerlo aquí, ¿vale? En plan, no hay prisa Justo aquí va Ahí está, eh Que caramelo, que chiquitillo ¿En Madrid esto? Dos mil metros O sea, dos mil metros Dos mil euros al mes, ¿eh? Espérate, un segundillo La verdad es que no he contado demasiado Espérate, espérate Espérate, voy a quitarlo Porque me está poniendo en el nervio Aquí, justo Justo en este desfiladero Aquí Vamos a expandirnos hacia allí Aquí Aquí A ver, que lo ponga aquí En la carita Vale, ajusta y no puedo Porque hay algo Esta, mira, mira Brrrr Construite, papá Construite Ah, bueno La integridad es bastante mala Porque la he construido Justamente en el suelo Caramelo, ¿cómo entro? Pues es buena idea, amigo Tenemos que hacer la escotilla Ahí están, la escotilla Por Por este ladito, ¿vale? Déjame ponerlo Ahí estamos Le voy a poner una wingardium leviosa Al principio aquí no va a haber oxígeno, ¿no? Claro, no Vale, claro No hay oxígeno porque no tenemos nada Necesitaremos energía Energy Ya tenemos aquí, ¿ves? Una pequeña esto de emergencia Necesitaremos las Esto, los paneles solares Esto Cuarzo, titanio y cobre Necesitamos cuarzo, titanio And cover Vale, tenemos mucho en la base Así que iremos a la base, ¿vale? Por eso lo he puesto tan cerca Para literalmente Bueno, podría haberlo puesto más cerca Ya me digo, ¿eh? Pero bueno Ya que tenemos bastantes cositas Necesitamos cuarzo Cobre Y titanio Cuarzo Necesitamos titanio Y cobre Bueno, no tenemos mucho espacio No te digo Cuarzo Titanio Que, joder, titanio Lo pones así a hablarlo y tal Y, joder, suena fuerte titanio Pero luego es una puta mierda, ¿sabes? Cobre, ¿vale? Chuuu Ahora lo que necesitamos es titanio ¿O tú? Hostia Se lo voy a ir Lo va a estar a la muerte, baby Brrr Pum Pum Vamos a ir con esto mientras Vamos a por titanio Que en principio debemos tener aquí fuera Por eso espero, la verdad Esto es titanio Este es justo el de medio No, deja coger el de medio Vale, por Dios Déjame coger el de medio Ahí está, gracias Titanius Esto es cuarzo Pues, joder Fíjate que lo que más teníamos Era el principio de titanio Y ahora no hay nada Pues lo cojamos por aquí cerca Entonces Vamos a pedir Vale, tenemos aquí cositas Vamos a coger mucho titanio ¿Vale, gente? O se entiende Vale, más Nada, ahora va a ser cobre nada más El titanio, ¿vale? Y metalo lleno, perfecto Vale Seguramente cobre Pues cobre Pues patincrack Hostia ¿Dónde hemos puesto la de estos, gente? No hay ninguna paliza puesta Vale, está ahí Menos mal Menos mal queda aquí Ay, Dios santo, Benito Es verdad Vamos a tomar agua, gente El agua es importante Hay que beber siempre El mínimo un par de litros al día, ¿vale? Ahí tenemos eso Podríamos comer Pero de momento Nada falta Vale, aquí tenemos más titanio Sí, en principio Terría que ser esto de mí Que lento voy sin eso, ¿eh? Titanius Yeah, let's go Cuarzo, perfecto Vale, ponemos esto Vale, esto solar Hacia aquí Que viene solecito Ahí la tenemos Mira, mira Nuestra primera Nuestra primera Nuestra primera En el sonar, gente Tómale Oh, esto Esto Significa que esto Es nuestra primera casa Bueno, bueno Mira, como veis Arriba a la izquierda Va Va sumando energía ¿Qué significa esto? Que a medida que vayamos usando Cualquier tipo de Instrumental Objeto O aparato Aquí dentro Pues va gastando energía ¿Vale? Pero como veis Como tenemos un generador O un panel solar Va cogiendo energía Poquito a poco ¿Vale? Me gusta Like Bueno, pues bienvenido A nuestro hogar Hogar Dulce hogar Bonito Esto podemos usarlo aquí dentro Vamos a hacer Los... Estos módulos interiores Que son las taquillas La taquilla es lo mejorcito ¿Vale? Vale, vamos a hacer taquillas Pero como veis Bueno, por ejemplo Podemos hacer una cosita Que está bastante guay Que es Primero lo ponemos ¿Vale? Ah, pero... Ah, vale, si podemos Pero por qué no me deja ponerlo aquí Ah, vale Coño, que verdad Que estos son del suelo Vale, primero podemos poner El cacharro este Y luego podemos construirlo ¿Vale? O sea, no hace falta que lo tengamos Vaya Dejame ponerlo Please Vale, veis No me voy a dejar ponerlo Porque solamente creo que tengo Como dos de esto Pero bueno Ponemos uno a cada lado Ahí está Pero digamos Podemos poner el plano en sí ¿Vale? Y luego cuando tengamos La vaina Así lo veremos Buah, queda como el culo, eh Tu tuyo Horrible Horrible Horra Y a este juego Solo le falta En modo cooperativo Estaría genial Tal cual De hecho Estuve hablando con Esmo Digo, ojalá Digo, no sabéis En plan ¿Sabéis si tiene el cooperativo? Creo que no Digo, ya Porque sería lo único Que le faltaba Jugar aquí de doble, tío O un par de amigos Etc Que está guay Ir en solitario Por supuesto Pero los Los survival tío Mola mucho con amigos ¿Sabes? Vamos a hacer un montón De titanio Que debería estar por aquí No debería ser Lo he dicho Complicado Conseguirlo Me parece Que guapo Perdón Aquí está Raya ártica Ahí estamos Vale Le he dicho Cuanto más titanio Mejor, ¿vale? Estamos en proceso De crear nuestra base Galena 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 Por aquí Ahí va Amigo, vale Espérate Depósito de sal Voy a tirar Nada Como este Ya está Vale Como veis A más profundidad Más nos cuesta respirar ¿Vale, gente? De lógica Esto necesitaría Pillar algo ¿Qué me la has tirado ahora, tío? Vale Me tomo este Vale Vale Vámonos para Para arriba ¿Vale? Tenemos ya cosicticas Vale Oxígeno Perfecto Mira qué bonito se ve, tío Mirad esto, tías Mirad, mirad, mirad Por esto Nos podemos construir Donde nos dé la gana Bueno, realmente sí Pero tenemos que tener cuidado Con la integridad Con la estructura ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede que no tenga Su bien de estabilidad Y se derrumbe Y explotemos todo Y volamos ¿Vale? Vale, voy a desmontarlo a la Q No, vale No puedo porque Lo tengo lleno Llenos Vale, de aquí ya Voy a ponerlo justo en esta parte entonces Perdón, tonera Esto es el cargador Vale, otra taquillita por aquí Soy bastante maniante Con ciertas cosillas Vale, voy a ponerlo entonces Ya que no me deja ponerlo aquí Aquí Vamos a poner el fabricador Que es esto ¿Vale? El fabricador lo vamos a poner justo en esta En esta posición ¿Vale? Para así poder fabricar aquí cosas De hecho aquí me faltaría algo Vamos a hacer una cosita Y sería ponerlo aquí todo O sea, así ya tenemos esta taquilla Para dejar cosas ¿Vale? Así es justo Perdón Así, ¿Veis? Tenemos todo este contenedor para nosotros Pues Kirsa Vente si querés para mi casa Y pedimos desde aquí ¿Vale? Si te apetece Si querés Vaya Vale, me va a quedar Mientras todo esto Para así tener mucho más espacio Todo lo que no sea necesario De momento Como por ejemplo Tema póster 7c ¿Un kit de afeitado? Si soy mujer Bueno, en verdad No puede afeitar Lo viene siendo el bigotus ¿No? Vamos a quedar todo esto aquí Azufre cristalina De momento lo quedo Ves, venga Teniendo ya esto Ya tenemos mucho más soltura Para todo Plomo lo dejo Después de sal lo dejo Planta de jarrón Lo dejamos de momento De momento La herramienta de reparación De momento manejarlo De momento me ha resultado Bastante más fácil Conseguir aquí las cosas Que en el subnártico En el primero Te lo digo Por tal cual Incluso en el primero Con guías y todo Me estaba complicado Necesitaba tener Mapas Para llegar a ciertas zonas Y tal Aquí me ha parecido Bastante facilito Ah, pero si este lo voy a quitar ¿Por qué he hecho este? Ah, vale Para hacerlo en plan Sin más Vale, vale Dos titanios En principio deberíamos tener Vale, no tengo Perfecto Vale, tenemos que ir a por titanio 100% Te necesitamos Cobre y cuarzo Vamos a meter aquí el cobre Ahí, te necesitamos El cuarzo Entiendo Vale, pues ¿Qué más podemos construir por aquí? Así de forma rápida Esta voz Vale, calor de células También esto es bastante interesante Calor de baterías También es muy bueno Lo pondré justo Por aquí No, pues mira Si no me deja Este lo quito Y la batería Aquí Más cosillas Esto es para cargar las baterías Vale, justo las que tengo Bueno, las que tenía Vale, por ejemplo Esto como veis Tiene batería Vale Pues esta batería se saca Y cuando se saca Pues bueno La puedes descargar de TC Vale, de momento Aquí no puedo hacer mucho más Podría poner un acuario Pero de momento Es más pijería Que otra cosa Esto es un bioreactor Para no tener que estar Dependiendo de los paneles solares Podemos tener puertas Mejores Escaleras Vale Plataforma de Snowfox Para una especie de motos Esto es grandísimo, tío Pero es muy grande Aquí lo veis enano Pero es grandísimo Vale, podemos incluso Tener ventanas, ¿verdad? ¿Dónde está la ventana? No he visto ventanas O no lo veo Soy tonto No, no pilla ventanas, gente Pilla refuerzos Por si nos atacan Por si hacemos la base En un lugar bastante asediado Pero no pilla ventanas, tú ¿Sería en PC? Vamos a farmar Vamos a hacer una pequeña mini base ¿Vale? Para estar ahí Tranquilito y tal Y luego ya iremos a hacer Una base en plan tocho ¿Vale? Cuando tengamos el tema De vehículo y tal Para movernos rápidamente Pues, ¿esto qué es? Ah, semilla ¿Cómo puede ser eso tan grande? Si luego es enano En aquí tú En aquí Y te como Tal cual te cojo Te como Ah, me quité agua Es la pela Y eso que tiene el sobra Pero bueno ¿Esto? Mira Al te respetamos ahí hacia arriba Porque seguramente me mata aquí ¿Esto qué es? ¿Valle de vehículos móvil Y qué hace esto aquí? Uno de tres Valle de vehículos Eh, eh ¿Has visto ya que más? Ah, vale Es que en el momento Que tengamos esto Ponemos aquí la casa Una beliza de casa Y ya podemos Abastecernos aquí Vaya Sí, no quiero perderme Muy O sea, no quiero ir muy lejos Pues si no Pierdo la casa De momento no he hecho Ninguna beliza Más cobre Nada que al final El titanio Ahí va Mira, esto Esto me viene muy bien ahora Porque ya lo tenemos Y nos da Dos de Dos de titanio Esto lo pillo Vale Más cuarzo Mira, aquí tenemos Más cositas Ahí está En su momento Ya sabéis que yo soy Bastante Bastante ¿Cómo decirlo? Magnética Con el tema del orden y tal Al menos en ciertas cositas Y tendremos prácticamente Una taquilla Para cada Material Etc, ¿vale? Estamos a 76 metros Épale Uy, fragmento de shit truck ¿Cuál tenemos? Ah, que Ah, uno de tres Joder, me ha asustado, tío Vale, veía vehículos ¿Era uno de dos o uno de tres? Vale Vale, tengo uno de tres O sea, dos de tres, perdón Ah, y aquí hay muchos, ¿eh? Voy a tener 99 metros Pero eso me hago más rápido, ¿vale? Vale Como estoy pasando los 100 metros Es más complicadito Ahí, ahí, aquí hay más vainas En el seminario Más cositas ¡Ahí va! Ah, no, pensaba que era el shit truck ese ya, tú Vale, joder Hay muchísimas cosas Hay muchos objetos, ¿eh? Vamos, un segundo ya, amigo Un segundito Claro, me quita mucho más rápido ¡Hostias! Viene detrás mía Sí, pero sí Vale, me he olvidado ¿Eh? ¿Y eso? Eh, ¿y eso qué es? Vale, eso está Hacia el este, ¿vale, gente? Ah, pues yo tengo aquí al lado, tú Joder Vaya suerte la mía, también te digo Lo tengo que verlo Ahora vamos hacia ese lado, tú A ver qué es eso El Cyclops si está, eh, creo A ver, está, perdón, los únicos vehículos Que hay creo que son O sea, creo, ¿vale? Al menos el de último, tenemos un Seatrack, ¿vale? Un camión del mar, que es como una especie de vehículo donde Puedes meter como especie de lagones, como si fuera un tren Y lo que hemos visto antes de De esa mujer, ¿vale? Vamos a fabricar esto, vale Vamos a meter esto, vale, alambre Titanio, vale, no voy a poder hacerlo, porque necesito cositas Para construir Ahí está eso y el... ¿Cómo se llama, tío? ¿Qué me falta, tío? Cuarzo, me falta cuarzo, cuarzo ¿Puedo cogerlo de aquí? No Y el bipo de ese, ¿vale? Para poder El robotito, vaya, no hay más O sea, el tema del submarino ese gigante que había Ya no está, o de momento no está Vamos a decirlo así, vale, lingote Silicona Vamos a hacerlo así, vamos a construirlo así Vale, lingote de silicona Tenemos esto por aquí Vamos a seguir a explorar eso, gente Sí, 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 sí Cien por cien Planta de cinta Vale Puedo quedar más cositas Quedamos el cobre Bueno, espérate, no puedo por qué quedar el cobre Ah, sí, me falta el cuarzo No puedo crear... Es cuarzo y titanio ¿Y por qué no hace...? Ah, necesita el cuarzo primero Vaya, telita, tú Vale, vamos a crearlo todo ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho la señora Vale, vamos de noche Hace 10 Ay, mira, pues sí Joder, pues tío Vamos a hacer la base, literalmente Al lado de donde tenemos que investigar todo, tú Míralo Mi suerte, ¿sabes? Venga, mira, esto es Titanio gratis Todo lo que tenemos ya investigado Nos da titanio Perfecto Más titanios Agua desinfectada, perfecto Que suena para ahí, tío Suena algo raro Algo tirando a feo, eh Aquí hay más cositas, vale Vale, aquí no vamos a forrar, gente Así es Ah, que sé que no forramos, tú Con todas las cositas que hay Bof, bof, bof Rebárbaros, eh Rebárbaros Dame, amigo Dame Lo malo es el oxígeno De momento no podemos hacer Nada así que nos meta más oxígeno Pero podríamos hacerlo en un futuro, ¿vale? 30 segundos Suficiente para hacer una última esto Vale, la batería de esto está casi gastada, ¿eh? Sí, energía 8% 18 segundos Titanio Vale, vamos a hacer río Ahora volvemos de nuevo Alala, pues hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Eso... Peligrus, ¿eh? Vale Ahora aquí los pingüinitos Creo que tiene mucho que hacer con eso, ¿eh? Mira los bancos de peces Tú, ahí tú bugueado Vale, me he caído interna en algún lado Eh... Voy a poner este en el 5 No sé por qué se me ha quitado Perdón ¿Puedo saltar por aquí? ¿No? ¿Dónde puedo ir, tío? No quiero tocar el cable ese, tío Vale, por aquí Vale, usa la escalera Perfecto Pero, coño, usa la para arriba, imbécil La usa para abajo, tío ¿Esto qué es? Realmente un detector de minerales Pues creo que lo podemos hacer ya, ¿no? Ah, ya lo teníamos, de hecho, claro Bengala Ojalá hubiera algo para destruir cosas, ¿no? Porque la bengala me parece una puta castaña, tío Porque intuyo que se gastan, ¿no? Las bengalas se quedan para siempre activadas Pues no había mucho más, sinceramente Bueno, a ver si cabía Pero ya lo teníamos Pues no hay mucho más, la verdad A 5, perdón Vale, pues let's go Perdón, tengo que usar la escalera Porque, claro, somos unos señores Perdón, tengo que usar la escalera